Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 4 de octubre, San Francisco de Asís. Señor, hazme instrumento de tu paz. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor Pocos santos tan actuales como San Francisco, sobre todo ahora que con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, se ha puesto de moda, gracias a Dios, el cuidado de la naturaleza y una conciencia ecológica más fuerte. No es raro escuchar los himnos de Francisco alabando al Señor por el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua. Pero mientras decimos estas palabras tan bellas, seguimos con nuestra actitud destructora y no cuidamos la naturaleza. Pero no solamente por esta actitud resulta atractivo Francisco, sino porque vivió con radicalidad el Evangelio y lo llevó a los extremos. Hizo vida el pasaje que ahora acabamos de leer. Podríamos parodiar las palabras del Evangelio y decir que una cosa es importante y Francisco la ha elegido. Francisco vivió en una sociedad muy diferente a la nuestra en cuanto a época y costumbres, pero muy cercana en cuanto a conceptos de guerras, ambiciones y deseos de grandeza. Y Francisco dejó todo y quiso vivir radicalmente. Solamente el Evangelio en toda su pureza, muy cercano a Jesús. Y de allí brota su deseo y su estrategia para conseguir la paz. Quizás en estos días lo que más quisiéramos sería la paz, pero no sabemos cómo construirla. En estos momentos hay abiertas muchas zonas de conflicto. En muchos sitios corren ríos de sangre, sin que parezca importarnos mucho. ¿Y qué decir de la ola de terrorismo y asesinatos, de las mujeres explotadas, las niñas violadas o vendidas en la trata, la matanza interminables de inocentes en todos los lugares del mundo? Hoy, como en los tiempos de San Francisco, se necesitan hombres que se tomen en serio el Evangelio y se dediquen a construir la paz. Que sean sembradores de paz, pero no con metralletas en la mano, sino con el amor y la comprensión. Hay demasiado pesimismo en cuanto a la posibilidad de una verdadera paz, pero el discípulo de Jesús siempre tendrá fe en el Evangelio y se dedicará a llevar luz donde haya oscuridad, a llevar perdón donde haya odio, a sembrar paz donde hay guerra. Nuestra oración a San Francisco y el reto que nos deja de ser constructores de paz queda en nuestro corazón. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo perdón. Donde haya venganza, lleve tu alegría. El Señor te conceda la verdadera paz. Por eso guíame por siempre. La voz del pastor. Esta fue una reflexión de la palabra del Señor. Gaza Esta fue una reflexión de la palabra del Señor. Gracias por ver el Señor. Gracias por ver el video.